Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nanami y os traigo la lectura de Tarot Interactivo Pregunta lo que quieras para la semana del 28 de mayo al 3 de junio. Os voy a dar a elegir dos Tarots, son los mismos en el Tarot Rider, pero bueno, puedes elegir una baraja o piedra azul, perdón, piedra blanca, que sería la piedra luna o la baraja de mi derecha, que sería la ágata, piedra negra, ¿vale? Piedra blanca o piedra negra. Yo me espero, tú eliges, puedes realizar la pregunta que quieras yo te voy a estar haciendo una lectura para ver el desarrollo de la situación y cómo se aspecta, cómo se ve y un consejito también de Tarot mismo, ¿sí? Bien, me espero unos segunditos, tú eliges blanca o negra. ¿Sí? Para los que habéis elegido la piedra blanca o piedra luna, que es lo mismo, vamos a barajar bien. No olvides concentrarte en tu pregunta y yo te diré cómo se ve la situación, ¿vale? Vamos a ver cómo se ve la situación para la gente que ha preguntado. Bueno, que hay algún tipo de imprevistos. Bueno, es una situación que no se va a resolver así como así de la noche a la mañana, ¿vale? Hay discusiones por el medio, hay luchas, hay comportarse también de una forma imprudente, una forma infantil. Es probable que alguien se marche, pero luego vuelva, luego hay una unión otra vez. Hay altibajos constantes, como te digo, con luchas, discusiones, imprevistos, rupturas, pero que se vuelva a llegar a un acuerdo, ¿vale? Después de llegar a este acuerdo, lo que se ve aquí es que uno de las dos personas o tú misma, depende de lo que estés preguntando, si me estás preguntando por trabajo, por ejemplo, pues es como que está cerrado en banda a algo, ¿vale? Como que alguien no va aquí, no va a saber aprovechar las oportunidades que se le presentan, ¿sí? Entonces, hay algo que no le llena y después de tardar tantas turbulencias va a decidir a irse a un lugar más tranquilo, aunque sea en su mente, ¿vale? Puede ser tú, puede ser la persona por la que preguntas. No obstante, se vuelven a haber acuerdos, ¿sí? Acuerdos ya ganan mucho las emociones aquí, ¿vale? Entonces, es un tema, la verdad, bastante emocional que requiere de mucho trabajo emocional también, de un equilibrio. Hay que tener muchísima paciencia con esta situación porque ya te digo que no se va a resolver así como sí, al menos esta semana no, porque después de tantos altibajos y de que dos veces consigáis llegar a algún tipo de acuerdo, o consigas llegar a algún tipo de acuerdo o parece que tienes las cosas resueltas, vuelve a salir el diablo. El diablo te habla de ego, de tentaciones, ¿sí? Te habla de egoísmo también, te habla también de pasión sexual. Si estamos hablando de dinero, hay turbulencias, pero al final sales ganando con el diablo. Si estamos hablando de trabajo, te estaría diciendo que es una carta de mucha competencia y sobre todo competencia desleal, que vas a tener que estar trabajándotelo mucho, ¿sí? Y si estamos hablando de una persona, habla de repasiones, relaciones sexuales, pero que no se llega a concretar nada todavía, ¿vale? Si estamos hablando de trabajo, puede ser que estés luchando por una situación, parece que llegas a un acuerdo, luego otra vez alguien se cierra en banda, ¿vale? O sea, la situación está, la verdad, muy inconclusa todavía. Y la carta de consejo, que es la del ocho de oros, te habla de seguir trabajando constantemente, de que no desistas, ¿vale? De que tengas mucha paciencia y de que hay trabajo duro por hacer de momento, todavía, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la gente que ha elegido la piedra negra o a Agatha, que es lo mismo. Esta por aquí. Para las personas que habéis elegido la piedra negra. Bien, barajamos bien. No olvides concentrarte en tu pregunta. ¿Qué? Y yo ahora te diré cómo se aspecta la situación, ¿sí? Vamos a ver. El carro. Bueno, esto hay avances y hay un equilibrio aquí con la justicia, ¿vale? Bastantes arcanos mayores. Es una lectura importante, ¿eh? Bueno, tienes que idear algún tipo de estrategia. Este sería el consejo del tarot, así, a grosso modo, ¿vale? Hay que idear algún tipo de estrategia para que la situación realmente esté en tus manos. No hay demasiados altibajos. Lo que sí que veo es que tienes que salir de una situación que realmente todavía no te está llenando para encontrar la abundancia. Tienes que volver a retomar las riendas de tu vida. Si estamos hablando de trabajo, puede ser que firmes contratos esta semana de trabajo, ¿vale? Pero se ve la justicia. También con el carro, como ya te he dicho, es coger las riendas de tu vida y avanzar continuamente, ¿sí? Es una lectura bastante positiva. Pero es necesario que te pienses muy bien las cosas aquí con este ocho de copas. Que te habla de hacer como un camino introspectivo, en solitario, para dirigirte hasta esta abundancia que se te presenta. El cuatro de espadas, que te habla de estar en calma, de hacer un parón, viene rodeado con cartas realmente positivas como la templanza y el sol. Que es fluidez, conversaciones, llamadas. El sol te hablaría de sinceridad, de éxito, de todo lo que vas a estar brillando, ¿vale? Se te vienen propuestas nuevas, se te vienen noticias. Y me parece que aquí tienes que tomar algún tipo de decisión todavía. Yo creo que al final vas a optar por lo que te dé más seguridad, ¿sí? Porque al final la lectura termina con un personaje del tarot que está tratando de mirar a largo plazo. Que está viendo qué hacer con el mundo en sus manos. Viendo qué hacer con todas las oportunidades que tiene. Porque tiene muchas, la verdad. Y con el dos de oros intentando sopesar, ¿vale? No obstante, ya te digo, yo pienso que si te centras bien, si haces un parón, incluso que te tomes un par de días de descanso, ¿vale? De todo, de cualquier tema, para conectar contigo misma y con lo que quieres o contigo mismo, para alinear tus emociones, tus sentimientos, ¿vale? Y tus ideas, con este sol, la verdad es que sea lo que sea lo que vas a decidir, se te viene éxito, ¿vale? Luego ya decidirás cómo manejar todas las oportunidades que tienes. Pero al mismo tiempo se te ve éxito. O sea, antes de nada vas a estar fluyendo, vas a estar moviéndote. Hay conversaciones, hay sanación, ¿vale? Si es que estamos hablando de una ruptura con alguien, puede que volváis a hablar y lo volváis a intentar poquito a poquito, paso a paso, ¿sí? Bien, hasta aquí, como te digo, tienes que idear una estrategia, ¿vale? Utilizar mucha lógica también. Hasta aquí vuestra lectura de tarot interactivo, pregunta lo que quieras. Para la semana, como digo, del 28 de mayo al 3 de junio, no olvidéis que para consultas personalizadas, para mirar tu caso en particular, tienes abajo en la cajita de la descripción del vídeo toda la información, enlace de pago, tipos de consulta y mi correo electrónico. Un beso fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.